¿Por qué no me pareció la forma? Para mí ameritaba mayor tratamiento, no estoy diciendo de 10 días más. Para mí había que redactar de manera responsable la declaración de emergencia en una nueva reunión de comisión junto con los vecinos. Se escuchó, se llamó al Consejo de Economía Social, se llamó a Paula Boto, que está en producción. Se presentaron un montón de reclamos y quejas de los vecinos que para mí nosotros teníamos que llamar a estas personas de las cuales se estaban quejando para poner en conocimiento de la situación que los vecinos estaban sintiendo. Para mí requería otra instancia más que no tuvimos, por eso voté en contra. No porque esté en contra, claro, como te vuelvo a decir con la educación, de la emergencia. No me pareció la forma el tratamiento. No, ya está, ya se aprobó. Para mí había que haber llamado a cada uno de los integrantes que mencionaron los vecinos para poder hacer un trabajo más responsable sobre realmente dónde están las problemáticas y poder resolverlos con ellos. Para mí hubiera sido una resolución mucho más concreta, no solamente declarar una emergencia y ver cómo lo solucionamos. Sí, de hecho hay una ordenanza donde hay un registro de lo que son los trabajadores de la economía social que se está actualizando también ahora. Se está trabajando y se estaba trabajando en producción con las problemáticas de la gente. Por eso también un poco me molestó la determinación de sacarlo así en una sola sesión, en una primera instancia. No, no, hicimos una salvedad que cada vecino que tenga la problemática va a tener que solicitar la emergencia. Esa fue una de las modificaciones que salió desde el bloque del oficialismo. Exactamente, va a tener que adherirse a la emergencia. Totalmente, en los 90 días se va a trabajar como se está trabajando, porque la verdad personalmente estuve trabajando con Paula Boto sobre las problemáticas de los vecinos, de las ferias y demás, es algo sobre lo que se está trabajando. La idea es que durante estos 90 días podamos buscar igual soluciones de urgencia, de mediano y de largo plazo. Realmente esa es una de las ideas y estuvo Carlos Baroli también, que es parte del Consejo de Economía Social y fue también una de las propuestas de él para poder identificar dentro de estos 90 días, vamos a tener datos concretos también sobre, más certeros digamos. Sí, por supuesto, sí, de hecho parte del Consejo de Economía Social lo conforman dos concejales, o sea que desde el Consejo de Economía Social de todos modos estamos trabajando.